Buenas tardes, señoras. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Ah, ya me escuchan de una sola. Ah, qué excelente. Pero si me escuchan de una sola, será que me pueden mandar sacando, ¿no? Caramba, ¿qué pasó con esto? Ah, si yo perdí este, este, este amigo Teams de nuevo. Bueno, pasa nada. Confiemos de que no me manden sacando y no se manden sacando a ustedes mismos de la sesión. Porque, claro, me toca ir uno por uno cambiándoles a asistentes para que no me silencien, no se silencien entre ustedes. No se envíen sacando afuera. Vale, muy bien. Ya pusieron un presente ahí en la, en la orita virtual. Sí está funcionando, por lo que vi, ¿no? Sí. Esto funciona súper raro, la verdad. A ver. Ya, a ver, vamos a poner aquí Química Orgánica 2. Química Orgánica 2. Última clase del día, ¿no? Según lo que voy entendiendo de su horario. Sí. Sí. Muy bien. ¿Cómo les fue la lección de ayer? ¿Lo lograron? ¿Fácil? ¿Difícil? Lo que estaba monitoreando las notas les fue bastante bien, ¿no? Preguntas fáciles o para que se vayan entrenando. Supongo que, capaz que tienen por ahí ya las respuestas de los ciclos anteriores y yo que sé. Bueno, a ver. Vamos a ver, sin gustos de cambiarles, de hacerles asistentes. Ajá. 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 No hay como seleccionar todo. Todos ustedes para asistentes. No hay como. No hay como. No hay como. No hay como. Ah. Convertir en asistente. Hasta tanto les voy preguntando. ¿Cómo les... ¿Podrían escribir la fórmula de la glucosa ustedes? Ya. La fórmula lineal de la glucosa, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era la clave para escribir la fórmula lineal de la glucosa? Creo que ya están todos como asistentes, ¿no? Me parece. Sí, ya están toditos como asistentes. Incluso yo. Ja, ja, ja. Sí. Ay. Ay, madre santísima, madre de Dios. Bueno. A ver. Lecciones. Lecciones. Pero, ¿cómo hacemos la lección? Si lo que quisiera ver es que pueden escribir la fórmula de la glucosa. A ver, ¿quién me dice qué es la glucosa? Químicamente hablando, ¿qué es la glucosa? A ver. Uno que se avirte. Una persona ahí que se avirte. Un compañero, una compañera. Que se avirte y le digan, profe, la glucosa es tal cosa. O voy buscando nombres. A ver, vamos a buscar los nombres. Porque no todos deben tener lección, creo yo, ¿no? A ver, vamos a ver. Lecciones, lecciones. Lecciones, lecciones, lecciones. ¿Dónde están las lecciones? De cada... Aquí lecciones diarias, mira. Están con todo el lección, a ver. A ver, vamos a darle el chance a las personas que recuperen. Jorge David Andrade, ¿estás por ahí? Lecciones, ¿estás por ahí, Susana Maribel? Co... No. Kakoango. Susana Maribel. ¿Estás por ahí, Susana Maribel? Tampoco. Cristian Alexander Cadena, Acosta. Sí. Ahí estás, ¿no? Sí. Ya, cuéntame, químicamente, ¿qué es la glucosa? Solo que le escucho un poco pausado, es un poco mi internet. Entonces... Si quieres apago mi... No, no. Para que se haga más rápido este tema. Sí. Ahí, ¿me escuchas? No, no me escucho. ¿Sí me escucha usted a mí? Yo te escucho perfecto, fuerte y claro. Pero no sé cómo me escuchas tú a mí. Ya, a ver, disculpe, la pregunta era... Químicamente hablando, ¿qué es la glucosa? ¿Qué es la glucosa? Químicamente hablando, ¿no? Químicamente hablando... Ajá. Podríamos decir que es un monosacrido. Ya, sí, bueno, es una palabra interesante. Digamos que... Podría ser... A ver, que contiene seis átomos de carbono, eso sería una exosa. Lo que hice. Ya, sí, bueno, vamos, ¿qué más? ¿Qué más podría ser? ¿Qué te acuerdas que dijimos que era la glucosa? No, la verdad, no me acuerdo más de ahí. Gracias. Le damos la oportunidad a Luis Claudio Caiza Paucá. ¿Está por ahí Luis Claudio? Aló, ¿me escucha, profe, presente? Sí, te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Sí. Buenísimo. Entonces, ¿cuál es el miembro inicial de la familia de la glucosa? O sea, ¿cuál es el monosacárido más chiquito que existe? El monosacárido más chiquito de la glucosa. Exacto, la familia de la glucosa, ¿no? La glucosa, como decía el otro compañero, tenía seis átomos de carbono, ¿ok? Entonces, hay monosacáridos de cinco átomos de carbono, otros de cuatro, otros de tres. Y te pregunto el nombre del de tres. El de tres ingenieros... A ver, verdad, lo que yo tengo entendido es que la glucosa en sí es una dosa porque tiene... O sea, es una exosa, pero pertenece a la familia de las dosas. Y los OH están a la derecha, entonces es una de glucosa, se la conoce. No todos los OH de la glucosa están escritos a la derecha. Excepto, excepto el del carbono, el carbono secundario, ese está a la izquierda. O sea, no el carbono que está con el aldeiro. O sea, no mucho, vale. Kevin, Andrés Cárdenas, Chapi, ¿estás por ahí? ¿Qué es, pues? Carambas, carambitas, carambolas. No está el Kevin Andrés Cárdenas, Chapi, ¿verdad? Estaba bañándome, ahorita recién entro a la reunión, mi nombre es Jorge Andrade, ¿me puede por favor tomar la lección? No te escuché, ¿cómo? Ah, que estaba bañándome y entré un poco tarde a la clase, mi nombre es Jorge Andrade y no pude dar la lección, ¿me puede por favor tomar? Sí, claro. Gracias. ¿Qué apellido eres vos? Andrade. Ah, Jorge David, ya. A ver, entonces, vuelvo, a ver, vamos, a ver. Las cetosas, igual que las aldosas, ¿no es cierto? Son monosacáridos, ¿correcto? Ajá. Y pues, el degliceraldehido es el nombre del monosacárido más pequeñito de las aldosas, ¿verdad? El que tiene tres átomos de carbono. Bueno, ¿cuál es el nombre del monosacárido más pequeño de las cetosas? Eh... Dihidroxiacetosa, acetona. Dihidroxicetona, bien. La dihidroxicetona es, ¿cómo es esto? ¿Tiene actividad óptica? Así como... No, no tiene, no tiene porque el de arriba es igual del de abajo. ¿Cómo me explico? Este, no tiene porque, este, tiene CH2OH arriba y también abajo. Entonces, como no son los cuatro, los cuatro, como no son los cuatro diferentes, entonces no tiene actividad óptica. ¿Los cuatro diferentes con respecto a qué? Los cuatro sustituyentes, sustituyentes es la palabra, del carbono diferentes, no tiene actividad óptica. Ah, muy bien, muy bien, ya. Entonces, sí, claro, no tiene un carbono quiral. Exactamente, y no tiene, por lo tanto, actividad óptica. Y el carbono quiral, pues claro, no tiene, no tiene los cuatro sustituyentes diferentes. Bien. ¿Qué es la ribosa? ¿Te suena el nombre ribosa? Ya la estudiamos antes de la ribosa, pero ahora... La ribosa, este, forma parte del ADN. Ya, ya, sí, muy bien. ¿Y qué tipo de compuesto químicamente es? La ribosa es un carbohidrato, químicamente. Sí, 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 es un carbohidrato, claro. ¿Cuántos carbonos tiene? Ahí me tomó la lección. ¿Cinco? Es justo lo que estoy haciendo, pues tomarte la lección. Cinco. Cinco, correcto. ¿Y es familia de las cetosas o es familia de las aldosas? Este, ribosa, es una cet... Ah, no. Ah, es una cetosa. No, pues al contrario, las cetosas serían ribulosa, si sería cetosa. Esta solo es ribosa. Ah, ya. Ya, es una aldosa, pues bueno, a ver. Mitimiti, ¿no? Pero bueno, ya desde el 01 ya pues está mejorcito otra nota. Ya, gracias, Jorge David. A ver, veamos si es que un 20 se mantiene en 20. A ver, un 20 cualquiera por aquí, ya. Adriana Elizabeth Muñoz Jarrín, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes, Inge. Bien, me escuchas bien, ¿no es cierto? Sí. A ver, Adriana Elizabeth, cuéntame, ¿qué tipo de compuesto químicamente es la fructosa? Eh, sí me escucha, Inge, es un glúcido. Es un... Esa palabra es interesante, no la habíamos utilizado a la palabra esa en clase, ¿no? También se le llama glúcidos, sí, a los hidratos de carbono o a los carbohidratos. Claro, pues si estamos hablando de carbohidratos, claro, todos los componentes que estamos hablando son esos, ¿no? Pero químicamente hablando, ¿qué es la fructosa? Es un derivado de la glucosa. No, no. No puedes, o sea, de glucosa obtener fructosa, no, 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 pues no, no hay chance. A ver, otro intento, échale por ahí en la cabeza. Se encuentra en los vegetales, en las frutas. Es un monosacárido. Y, ¿qué más puedo decir? Su fórmula molecular es C6H12O6, pero con diferente estructura. Es decir, es un isómero. También es de la familia de la de cetosas. Y también podríamos decir que es una pentosa. No, pentosa no es. Eso sí no es. Exosa, sí. Cetoexosa podría ser, pero pentosa no. La fructosa no es pentosa. Ya, algo más que por ahí, recordando, te acuerdes de lo que es la fructosa. Químicamente, solo te digo, si le veo químicamente la fructosa, ¿qué es? Nada más. Es una forma de azúcar. No. Es un monosacárido. Eso, se podría decir que es un monosacárido. Ya, pero químicamente hablando, ¿qué son los monosacáridos? Madre. Madre. Dios. A ver si salvas tu nota anterior, si no. No. Madre. Madre del amor hermoso. Bueno, vamos a ver otro veinte. Otro veinte, otro veinte acá abajo. Melanie Yvette Shishispón Tenesaca. ¿Cómo pronuncio tu apellido, Melanie Yvette? Creo que lo pronuncié mal. ¿Está por ahí? ¿No? Caramba. Otro veinte, veamos cómo les va. A Melanie Angelita Takuri Chamorro. ¿Está por ahí Melanie? Que está de organizadora de la reunión de hoy. Sí, Inche, buenas tardes. Perdón, no podía prender el micrófono. Ya, a ver, Melanie Angelita, cuéntame. La misma pregunta que les hice a tus compañeros. Te la repito a ti. Químicamente hablando, ¿qué es la glucosa? Y químicamente hablando, ¿qué es la fructosa? ¿Cómo le podría describir? A ver, facilito, pues. ¿Un glucido? No. O sea, sí, pero químicamente hablando, ¿qué tiene esa molécula? O sea, en la química, química orgánica se llama esta bacteria. ¿Qué es un monosacárido que contiene la glucosa? ¿Qué es como su característica? ¿Es un monosacárido que contiene la glucosa? No, no, no. ¿Qué características tiene la glucosa y la fructosa? No puede ser que esto sea algo tan complicado. ¿Qué es, pues? ¿No? No, Inge. Es que no sé cómo poder decirle. A ver, busca las palabras. A ver, trata de buscarle las palabras. Por ahí, ¿no es cierto? A ver, la química. ¿Qué estudia la química? ¿Qué tienen el grupo carbonilo y el grupo H? Sería químicamente hablando. ¿De quién estás hablando? ¿De la fructosa o de la glucosa? ¿De la fructosa? A ver, entonces. Dale, ya, ya, a ver. Échale ahí. Químicamente hablando, ¿qué es la fructosa? ¿Es un monosacárido? ¿Qué? Ay, Inge. No sé cómo decirle. Madre de la moda hermosa. Bueno, pues no pasa nada. Si sigo tomando lección, me voy a acabar todos los 20 que había. Mejor dejémoslo ahí. Había aplicadas a cuatro personas. Madre de la moda hermosa. Excelente. A ver, ¿cómo les había contado la clase anterior? Que no creo que la recuerdan mucho, que está clarísimo eso, ¿no es cierto? ¿Dónde estás? Glucos, estás por acá. Ya, pin. No sé cómo me están viendo ustedes, chicos. Me están viendo. ¿Están viendo la presentación o cómo me ven? Porque aplasté algo aquí en el Teams. ¿Cómo me ven? ¿Sólo ven la presentación? No, Inge. Se ve como que es sobre la presentación. Se ve como que la presentación estuviera de fondo de usted. Ajá. Ah, o sea que si hago así, les estoy señalando la glucosa. Sí. Ajá. Esta es más. Qué cosa más graciosa esto. Y esto de acá, ¿qué es? Espérate, se llama gulosa. Pero la glucosa está acá. Ah, pero ya no me da el de... ¿Y ahora cómo quito esto? A ver, espérate un segundo. Esto está jugando. Aquí no me parece. A ver, ¿y si le hago así? Ahí sí ya la quité. ¿O no? No, ya sigue. No, sigue igual. Y ahora qué... A ver, quitemos la cámara. Ya, se desactivó el modo. Ya, muy bien. Ya. Eso, ahí creo que volví a... Volvimos a... Ah, es que estaba aquí. Es que aplasté estas cosas de aquí. A ver, ya. Entonces, a ver. La glucosa, como ustedes... ¿Sí le ven a la glucosa, no? Que está por aquí. ¿Le ven o no le ven? ¿O me siguen viendo a mí encima de la... De la... No, ya se ve. Ahora ya se ve. Ya se ve bonito, ¿no? Bueno. La glucosa es un monosacárido, sí. Es un hidrato de carbono, sí. Es un azúcar, sí. Es un glúcido, sí. Todo eso sí. ¿De acuerdo? Tiene seis carbonos, claro. Ahora, químicamente, ¿qué es? Es una molécula que tiene en todos los carbonos OH, a excepción del primero que tiene un grupo carbonilo, que en el caso de la glucosa es un aldeído. ¿Sí? Entonces, es un... Es, entonces, la respuesta hubiera sido... Químicamente hablando, ¿qué es la glucosa? Es un aldeído polihidroxilado. Porque en todos los carbonos tiene OH, fíjate. Y tiene el aldeído. Es un aldeído de seis átomos de carbono, polihidroxilado. Sencillo. ¿Sí? ¿Y qué es la fructosa? Que está por acá. Sí, me imagino que le ven a la fructosa, ¿no? Mira. Pum, 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 pum. Ahí tienes la de fructosa, ¿verdad? Químicamente hablando, ¿qué es la fructosa? La fructosa también es un azúcar, un hidrato de carbono, un glúcido, sí, como le quieras llamar. Yo prefiero llamarle carbohidrato, ¿sí? O hidrato de carbono. Bien. ¿Que también tiene seis átomos de carbono? Claro, por supuesto. Todos los átomos de carbono tienen un OH, sí. A excepción del número dos, que tiene el grupo carbonilo en su forma cetona. Entonces, la fructosa es una cetona polihidroxilada y la glucosa es un aldeído polihidroxilado. Punto. Pare de contar. Podemos decirte que son isómeros la glucosa y la fructosa. La respuesta sería sí. Son isómeros entre ellos, ¿no es cierto? Porque cambian, porque cambia, además de la posición de los OHs, cambia el grupo carbonilo, ¿no? Pero en la fórmula general es C6H12O6, ¿sí? Ya está. Pare de contar. Listo. ¿Qué fue lo que traté de enseñarles la clase anterior? Y digo traté porque creo que no lo logré mucho que se diga. ¿Sí? Es que ustedes puedan escribir estas estructuras que son lineales. Y entiendan que, en el caso de glucosa, ¿no es cierto? Son seis carbonos. Siempre, obviamente, el carbono uno va a estar arriba en el grupo del leído. Todos los otros se enumeran dos, tres, cuatro, cinco. Está el seis, ¿sí? Y la clave es hacia dónde tú dibujas cada uno de los OHs. Y en el caso de la glucosa, que se mantiene en la fructosa esta secuencia, que es para que lo memorices, es izquierda, no, derecha, izquierda, derecha, derecha, derecha. Derecha, izquierda, derecha, derecha, derecha. Es la misma secuencia de los OHs que se mantiene en la fructosa, solo que hay que acordarse que en la fructosa el grupo carbonilo está en el carbono 2. Y mira, se mantiene exactamente el mismo esquema. Derecha, izquierda, derecha, derecha, derecha. ¿De acuerdo? C6H2CO6. ¿Vale? Las unas son aldoexosas y las otras son cetoexosas. Hasta las de cinco átomos de carbono se cambiaba el nombre de la aldosa y se le ponía ul. Esta terminación ul, ¿no es cierto? En la mitad del nombre para designar a la cetosa correspondiente. Fíjate, así como tienes, fíjate, las de cinco carbonos, ribosa, arabinosa, ¿sí? La correspondiente en el mundo de la cetosa sería ribulosa, silulosa, porque estas dos no existen. No hay arabinosas ni silosas en el mundo de las cetosas. ¿Por qué? Porque, pues, como ustedes recordarán, tienen, cada uno de estos azúcares tienen monosacáridos de tres carbonos, que son los que le dan origen, ¿no? Entonces, claro, esta de aquí, y, bueno, se cortaba aquí entre el carbono dos y tres, ¿verdad? Y se aumentaba el OH, y es ahí donde ya le va dando la característica D, ¿sí? ¿Qué significa eso de la D? Se ven de que todas tienen el nombre D. Deir y trulosa, en este caso. O, bueno, acá tenemos D ribulosa, D silulosa, D psicosa, D fructosa, D sorbosa, D talactosa. ¿Qué significa la letra D? ¿Se acuerdan qué es la letra D? La letra D de dedo. Igual sucede en las aldosas, ¿no? ¿Dextrógido? El giro es dextrógido, ¿de acuerdo? La desviación de los ángulos, ¿no es cierto? De las de luz, cuando entran a estas muestras, se desvían hacia ángulos positivos. Eso es un giro dextrógido. Es decir, imagínate que yo coloco una muestra de D eritrosa, ¿de acuerdo? Imagínate que yo coloco una muestrita, unas gotitas de D eritrosa, en una placa, ¿sí? En una placa de vidrio, y sobre esa placa de vidrio hago incidir un haz de luz. El haz de luz viene por aquí. Entra la muestra, ¿no es cierto? Si no sucedería nada, seguiría recto el haz de luz, pero por la estructura de la molécula, la posición de esos OH se desvía. Si se desvía hacia ángulos positivos del haz de luz, este ángulo es positivo, ¿no es cierto? Con respecto al plano de referencia, se dice que son dextrógidos. Y si la desviación del haz de luz se va hacia ángulos negativos con respecto al plano de referencia, se dice que son levógidos. Dextrógidos y levógidos. Esto es típico de los isomeros ópticos, que yo creo que eso ya lo estudiaron en la química orgánica anterior. Bien, ¿por qué es importante clasificar a las moléculas como dextrógidas y levógidas? O sea, ¿cuál es la idea del químico orgánico que le gusta clasificar a las moléculas en dextrógidas y levógidas? Sencillo, en el caso de estas azúcares, las que tienen participación activa en los ciclos metabólicos, es decir, las que tienen relación con la vida son las dextro, ¿sí? Mientras que hay muy poquitas, pero es casi 99,9% a 0,01% la relación. Hay muy poquitos azúcares levos, ¿de acuerdo? Pues ya te digo, 99,9% son dextro, 0,01% son levo. En el caso de los aminoácidos, si ustedes recuerdan un poquito hacia atrás, es al contrario, los que tienen actividad biológica, en el caso de los aminoácidos, son los L, son los aminoácidos levógidos, ¿sí? Bien, entonces, todos los azúcares que están relacionados con la vida son isómeros dextrógenos, es decir, desvían en las de luz hacia ángulos positivos. Vale, perfecto. Bien, esa es la idea general de la clase anterior. Bien, ahora, lo que hemos hecho hasta el momento es describir tanto glucosa como fructosa, y tomo estos dos nombres no porque sean los únicos, ojo, eso tendráslo súper presente cuando estoy estudiando este tipo de cosas, ¿no? No es que son las únicas azúcares que existen, no, tienes más azúcares y participas en más procesos de la vida y tanta cosa, ¿de acuerdo? Pero se toma glucosa y fructosa desde la parte académica porque, digamos, son las más comunes, las más vulgares, las más berrianas, ¿vale? Entonces, hablar de azúcares de manera lineal a su estructura es simplemente académico. En ninguna parte de la naturaleza tú vas a encontrar un azúcar en su estructura lineal. Todos los azúcares están en forma de ciclos. ¿Cómo les encuentras tú a la glucosa, a la fructosa, a la galactosa, a la ribosa, a la silosa, a la golosa, a cualquiera de esas de la naturaleza es con forma de ciclos, ¿de acuerdo? Son dos formas fundamentales los ciclos en las cuales toman la estructura los azúcares, ¿sí? Las que se llaman furanosas toman su nombre porque el ciclo que alcanzan son de cinco puntas, con un oxígeno, ¿de acuerdo? Que se parece a un furano, por eso se llaman furanosas. Y las otras se llaman piranosas, cuando el ciclo son seis puntas, una de las cuales es oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quisiera numerar los carbonos, pues mira, bueno, ya está aquí, se lo ve aquí, ¿no es cierto? Pero mira, el del pirano este sería el carbono uno, el carbono dos, el carbono tres, el carbono cuatro y el carbono cinco. En el caso de los furanosas sería el carbono uno, carbono dos, carbono tres y carbono cuatro. ¿De acuerdo? Tú sabes por nomenclatura de química que los que son con oxígenos no se numeran, no, no, el oxígeno no se le pone numeran. Bien, entonces, ¿cómo pasamos de la estructura lineal a la estructura ciclada? Es porque se da una reacción que se conoce como la reacción de hemiacetal. Esto está escrito aquí en la parte central en esta diapositiva, ¿sí? Se da una reacción intramolecular. Intramolecular, primera vez que escuchan esta palabra posiblemente. Reacción intramolecular, es decir, reacción dentro de la misma molécula, entre los grupos funcionales de la misma molécula, ¿sí? Y como si tú eres observador de la diapositiva, ¿qué es lo que reacciona? El grupo carbonilo, mira, el grupo carbonilo reacciona con el OH. El grupo carbonilo reacciona con el OH a través de una reacción del hemiacetal. Y va a depender de qué carbono, de qué OH, ¿no es cierto? Del carbono que contenga el OH para que tengas un furano, ¿sí? O para que lo tengas como un pirano, ¿sí? ¿A qué me refiero? Pero fíjate, si reacciona el grupo carbonilo con el OH del carbono 4, fíjate, el grupo carbonilo con el OH del carbono 4, ¿cuántos carbonos te quedan? Uno, dos, tres, cuatro y uno va a quedar por fuera, fíjate. Vas a obtener una furanosa, ¿sí? Ya vamos a ver más a detalle esta reacción, pero fíjate, cuando reacciona el carbono 1 con el OH del carbono 4, tienes una furanosa. Y si es que reacciona el carbono 1 con el OH del carbono 5, ¿de acuerdo? Vas a tener una piranosa, ¿vale? Y aquí está en la diapositiva, voy a volar mi lápiz para que lo puedas ver mejor, con cierto volador de la pluma. Mira, aquí te está diciendo, está reaccionando el grupo carbonilo del carbono 1 con el OH del carbono 4, como está en color rojo, obtengo piranos, fíjate. ¿Qué digo? Furanos, furanosas. Y si reacciona el carbono 1 con el OH del carbono 5, como está aquí en color azul, obtengo los piranos, ¿de acuerdo? Entonces, te explico esto de la reacción intramolecular, ¿sí? Y lo hago utilizando a la glucosa como el ejemplo, ¿de acuerdo? Pero esto lo puedes aplicar a cualquiera de los otros azúcares. Bien, esto que tú ves escrito aquí se conoce como la proyección de Fischer. Es decir, escribirle así linealmente a la glucosa, con OHs a un lado, OHs al otro, y el grupo carbonilo acá, se le conoce como la proyección de Fischer. ¿A quién se le ocurrió escribir así a los hidratos de carbono o carbohidratos o azúcares? Es al señor Fischer, ¿sí? Es conocida también la proyección de Fischer porque no está dibujado aquí el carbono, ¿no? Si no es una línea con así, con las líneas rectas, ¿verdad? Que les van cortando. ¡Excelente! Es glucosa. ¿Cómo sé que es glucosa? Son seis carbonos y tiene derecha, izquierda, derecha, derecha, derecha. Vale, perfecto. Bien, entonces, lo primero que se hace para entender cómo se da la reacción de la formación de los hemiacetales es en pasar de las líneas sólidas a ya colocarle los ángulos de enlace. Esto lo aprendiste en la química orgánica 1. Sabes que cuando tienes líneas entrecortadas significa que está dibujado hacia la parte de atrás. Cuando tienes líneas más acentuadas, ¿no es cierto? Pues está dibujado hacia la parte de adelante, ¿sí? Acuérdate de que todos estos enlaces entre los carbonos son enlaces simples. Por tanto, son hibridaciones de CP3, ¿de acuerdo? Luego, se le gira 90 grados, fíjate, se le gira 90 grados hacia la derecha, ¿sí? Y aquí tienes los carbonos, ¿no es cierto? Y luego, le das los ángulos de enlace. Acuérdate que la hibridación es de CP3, ¿sí? Entonces, tienes un ángulo más o menos de 109 grados, por ahí estaba. Te acordarás tú. Y es ahí cuando, fíjate, por esa torsión que tiene el enlace, ¿sí? Por esa como torsión, por esa flexibilidad, llamémoslo así, por esa capacidad de rotación que tiene el enlace en la hibridación de CP3, fíjate, pues pueden girar los grupos sobre sí mismos. Entonces, fíjate, de esta forma, el carbono 1, ¿no es cierto? Queda muy cerca del OH, de este caso el carbono 5, ¿vale? Entonces, aquí tienes una distribución electrónica, tienes un momento dipolar, ¿por qué? Porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Esto ya lo estudiamos antes. Por tanto, hacia acá está la densidad negativa y el carbono tiene una ligera densidad de carga positiva. Por eso es lo que se da en la reacción del MS et al. Porque, pues, este carbono del grupo carbonilo, ¿no es cierto? Tiene una densidad de carga positiva. Entonces, el oxígeno del OH, que tiene muchos electrones, como tú lo ves ahí, se transfieren, se traspasan, se asocian esos electrones y ¡pum! Se da el enlace, fíjate. Se da el enlace, ¿sí? Y hay una traslocación de grupos funcionales, ¿sí? Desaparece, y lo pongo entre comidas, al grupo carbonilo, ¿sí? Desaparece el grupo carbonilo, ¿sí? Podrías pensar que el oxígeno del grupo carbonilo viene acá al carbono 5. Se lo podría pensar, pero en la realidad lo que sucede es que se transfieren estos electrones hacia acá. La reconfiguración electrónica se da aquí sobre el carbono que tiene el OH y ya tienes la forma piranosa, fíjate. ¿Sí? Y ya tienes la forma del pirano, la forma piranosa. Esto se conoce como un hemiacetal. Acuérdate, por favor, de la química orgánica 1, en la cual tú hacías reaccionar aldeídos con alcoholes y se llama la reacción de formación de acetales. Cuando un aldeído reacciona con un alcohol, es formación de acetal. Esto es formación de un hemiacetal. ¿Por qué es la palabra hemi? Sencillo. Porque, pues, es la misma molécula, ¿no? Cuando se estudió la reacción de los acetales, era un aldeído y un alcohol, moléculas distintas las que reaccionaban. Aquí es la misma molécula que tiene los dos grupos funcionales. Y ya tiene su forma de piranosa. ¿Sí? Entonces, fíjate, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, y el carbono 6 está como hacia afuera. ¿Vale? Y ya tienes. Y se cierra el anillo de la glucosa. ¿Sí? Esto se conoce como las famosas proyecciones de Howard. ¿Sí? Esto era Fischer, que ya te enseñé a dibujar Fischer, ¿no es cierto? Con el código derecha, izquierda, derecha, 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 derecha. Ahora, hay que enseñarte a dibujar Howard. ¿Sí? ¿Por qué es importante que aprendas tú a dibujar los azúcares de acuerdo a la proyección de Howard? Porque solo cuando están en su forma cíclica, los azúcares tienen actividad bioquímica, tienen actividad biológica. Es decir, son parte de la vida. ¿Vale? Entonces, la cosa es muy sencilla, ¿no? Se dibuja un hexágono. Mira, voy a tomarlo aquí. Se dibuja un hexágono. Carambas. Se dibuja un hexágono. Seis puntas, ¿verdad? Mira. El carbono 1 siempre va a estar escrito aquí en la derecha. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Y como sé que la glucosa tiene 6 átomos de carbono, pues me dibuja un carbono más hacia acá afuera. Carbono 6. ¿Vale? Así es así. ¿Sí? Debes fijarte en una cosa. Antes dibujábamos o H en la derecha o H en la izquierda. En la derecha y en la izquierda. ¿Sí? Ahora, fíjate, este es el carbono 2. Acá está el carbono 2. Entonces, todo H que estaba dibujado en el lado derecho de la proyección de Fischer va a estar dibujado ahora en la parte de abajo de la proyección de Howard. Todo lo que es derecha ahora es abajo. Ahí si quieres para tus notas de tu cuaderno. Todo lo que antes estaba dibujado en la derecha de la proyección de Fischer ahora se dibuja hacia abajo en la proyección de Howard. Y todo lo que estaba dibujado en la izquierda de la proyección de Fischer en la proyección de Howard se dibuja hacia arriba. ¿Sí? Todo lo que es derecha hacia abajo, todo lo que es izquierda hacia arriba. En Fischer se dibujaba derecha, izquierda, derecha, 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 derecha. Ahora, todo lo que tú dibujabas en la derecha de la proyección de Fischer lo debes dibujar hacia abajo en la proyección de Howard. Mira, aquí está como dibujado de mejor manera, ¿no? Si le ves, sin los hidrógenos, porque a veces los hidrógenos como que te hacen perder el control. Mira. Este está dibujado hacia arriba. ¿Por qué? Porque antes estaba dibujado en la izquierda. Este está dibujado hacia abajo. ¿Por qué? Porque antes estaba dibujado en la derecha. Así es en sí. Y así escribes la proyección de Howard. ¿De acuerdo? Entonces, mira. Se trazan estas líneas aquí así. ¿No es cierto? Pin. Del carbono 5 y del carbono 1 no tengo que preocuparme porque estos ya no tienen OHs. ¿De acuerdo? Porque es ahí donde se dio la reacción del hemicetal. Fíjate, la diapositiva está marcada en azul. Entonces digo, el carbono 2 está dibujado en la derecha. Por tanto, le dibujo hacia abajo. El carbono 3 está dibujado hacia la izquierda. Por tanto, le dibujo hacia arriba. ¿Sí? Y el otro, pues, está dibujado en la derecha. Le voy a dibujar hacia abajo. Y ya lo tienes. Este de aquí, pues, no está en trascendental. Porque importa la posición de los OHs en el anillo, ¿no? La posición de los OHs en el anillo es lo que interesa. Y ya está. O sea, estás dibujando glucosa en la proyección de Howard. Profe, ¿y por qué es importante esto? O sea, está tan bonito que estaba pensando que es un glúcido, que es 6,8,2,6. Yo te digo, sí. Pero eso está bien para el colegio. Ahora hay que dibujarle en su proyección de Howard la glucosa. Pero ¿por qué es importante? Ya te digo. Porque está relacionado con la vida. ¿De acuerdo? Para que ese azúcar tenga sabor dulce en tu boca, necesitas que dibujarle de esa manera. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, fíjate. Aquí estoy haciendo el ejercicio. En esta diapositiva te pongo el ejercicio con nuestra amiga la fructosa. ¿Bien? Acuérdate que debe darse esto, ¿no? El carbono del grupo carbonilo debe tener carga positiva. ¿Y por qué sucede eso? Porque el oxígeno tiene mayor electronegatividad. Y bla, 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 bla. Este carbono, la densidad de carga es positiva. Y es por tanto que ahí viene el oxígeno. Y dice, súper chévere. Y yo te acolito con los electrones que te están faltando. Y se da el enlace. Fíjate. Solo que la fructosa adquiere la forma del ciclo de cinco puntas. Por tanto, la fructosa es una furanosa. Mientras que la glucosa, al adquirir la forma de las seis puntas, es una piranosa. ¿Sí? Pirano, seis puntas. Furano, cinco puntas. Y mira, se sigue exactamente la misma lógica. Todo lo que estaba dibujado en la derecha va hacia abajo. Todo lo que estaba dibujado en la izquierda va hacia arriba. Mira. Que son los del carbono 2, 3 y 4, ¿no? Así de sencillo. No tienes que darle mucha vuelta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Y aquí aparece en mi presentación una nueva palabra. Algo llamado el carbono anomérico. Este problema es... Este... No este problema. Este carbono es súper importante. Fíjate que no te mencioné nada del carbono 1 en la glucosa. Me hice a propósito porque ahora es cuando te menciono esto del famoso carbono anomérico. Mira. Ahora, el carbono 1 de, en este caso, la glucosa, bueno, en todas las que adquieren la forma piranosa, ¿de acuerdo? Se va a conocer como carbono anomérico, ¿sí? ¿Por qué es importante el carbono anomérico? Pues muy sencillo. Porque por ese carbono, por el carbono anomérico, es por donde se van a unir los azúcares entre sí para formar disacáridos y polisacáridos. ¿De acuerdo? Y aquí hay dos posiciones. Dibujar el OH del carbono anomérico hacia abajo. ¿De acuerdo? O dibujar el OH del carbono anomérico hacia arriba. Aquí estoy exagerando la flecha, ¿no? Para que la puedas ver. ¿Sí? Hay dos posibilidades. O dibujarlo hacia abajo. Cuando dibujas el OH del carbono anomérico hacia abajo, estás hablando de que estás en la forma alfa. Si dibujas el carbono anomérico, el OH del carbono anomérico hacia arriba, estás hablando de que estás en la forma beta. ¿Sí? Mira. Es por eso que aquí este OH está dibujado hacia abajo. Es la estructura alfa de la fructosa. Este OH está dibujado hacia arriba. Es la estructura beta de la fructosa. ¿De acuerdo? Estamos. ¿Cuál es el carbono anomérico? Es el carbono por el cual se van a unir entre sí las formas cíclicas de los azúcares cuando van a reaccionar entre sí para formar bisacáridos, que sería la unión de dos monosacáridos, o polisacáridos, cuando tienes unidos entre sí muchos monosacáridos. Ese es el carbono anomérico. ¿Cómo saber cuál es el carbono anomérico? Sencillo. El carbono anomérico es el que contenía el grupo carbonilo en la proyección de Fischer. ¿Sí? Fíjate, la glucosa, el carbono uno va a ser el carbono anomérico. ¿Por qué? Porque es ahí donde está el aldeído. No importa que se cicle. El carbono uno sigue siendo el carbono uno. Claro, ya no tiene un aldeído como tenía antes. Ahora tiene OH. Claro, ¿dónde salió el OH? Pues, por la formación del enece tal, perfecto. ¿De acuerdo? Y hay dos posiciones. ¿Cuáles son las dos posiciones? Dibujo el OH del carbono uno hacia abajo, es alfa. Dibujo yo el OH del carbono uno hacia arriba, es beta. ¿Sí? Por tanto, si yo le quiero dar el nombre a esta molécula que está aquí, voy a dar el lápiz para que no te vuelvas loco con tantas líneas, ¿no es cierto? No, esta sería, si yo le dibujo el OH para abajo, ¿no? Imagínate, le dibujo aquí este OH para abajo. ¿Sí? Esta sería una alfa de glucopiranosa. Alfa de glucopiranosa. Glucopiranosa. Alfa, el carbono numérico está dibujado en su abaco. D, porque es disómero D, dextrógido, gluco, que proviene de glucosa y la forma piranosa. Esa es la forma que es biológicamente activa. Eso es lo que tú te comes, es lo que tus células entienden. O sea, es lo que a tus células les encanta, la alfa de glucopiranosa. No les gusta esta molécula que está así escrita de forma larga. ¿Sí? Si yo dibujara el OH hacia arriba, estaría en presencia de una beta de glucopiranosa. ¿Sí? Es simplemente por la posición del OH en el carbono numérico. El carbono numérico es súper importante, ya vas a ver cuán importante es este. ¿Sí? Y en el caso de la fructosa, fíjate que la tengo acá. Bueno, y aquí está ya la clave, ¿no? Como está dibujado desde el carbono numérico hacia abajo, esto es una alfa. Alfa de fructo, de fructosa furanosa. Furano. Esta era alfa de glucopiranosa. De pirano. ¿Sí? Y pues si dibujo el OH del carbono numérico hacia arriba, es una beta. Beta de fructo furanosa. ¿De acuerdo? Ese sería el nombre correcto, químicamente hablando, ¿no es cierto? Sí, porque el C6H2O6 de que se llame glucosa, ve, puf, eso lo sabe un niño de 15 años o menos. A los niños de 10 años que toman ciencias naturales con la maestra en la escuelita, dicen, es un glúcido, y es ese H2O6, y es lo que nos da energía. Sí, pero ya, ¿cómo entra eso al cuerpo? A las células, pues es en sus formas piranosas y furanosas. A través de una reacción del N-acetal. O sea, primero se tiene que dar la reacción del N-acetal en la molécula, que es una reacción intramolecular. ¿De acuerdo? Y descubrimos que tenemos un carbono numérico que es muy importante para cuando se unen entre sí los azúcares, para formar disacáridos, dos unidades de monosacáridos, o para formar polisacáridos, muchas unidades de monosacáridos. Bien. Dudas. Preguntas. Inquietudes, cuestionamientos, frustraciones. No, pues bien. Avanzamos. Esto del carbono numérico, te conté que tiene dos posiciones. Posición alfa, con la que está dibujada hacia abajo, y posición beta, con la que está dibujada hacia arriba. ¿De acuerdo? La glucosa, como tal, no se, no está fija, llamémosla así, en la estructura que tiene, sino es una estructura que está cambiada. ¿Sí? Como tú ves, está formando el N-acetal, está roto el N-acetal, y volvemos a tener la glucosa tal cual como lo teníamos descrita antes, y ya se hace la presencia del grupo carbonilo aquí, ¿no es cierto? De su forma aldeído, o si no, se cierra nuevamente, se vuelve a darse la reacción del N-acetal, pero ahora el OH está yendo hacia arriba. Esa característica que tienen los azúcares de cambiar entre sus formas, porque está con el carbono, está ciclado con el carbono numérico hacia abajo, alfa, ¿no es cierto? Está roto el ciclo, ya está en su forma aldeído, y nuevamente se cicla, pero el carbono numérico se pone hacia arriba, eso se conoce como muta rotación. La muta rotación, pues, básicamente te mide estos ángulos de aquí, ¿no? Fíjate. Alfa más 112 grados de desviación, ¿no es cierto? Y aquí te pone un alfa que es más 19 grados de desviación. Sigue siendo isómeros D, ¿no es cierto? Y te dice, fíjate, este tiene un melting point, un punto de melting point de fusión de 146 grados centígrados, los del otro tiene un melting point de 150 grados centígrados, ¿vale? O sea, son distintas, distintos puntos de fusión distintas. Cambia la conformación, cambia la propiedad de la molécula, eso es muy interesante, ¿sí? Y en esta forma, cuando la tienes libre al grupo carbonilo, el azúcar se conoce como azúcar reductora. Cuando el carbono numérico sucede esto, ¿no es cierto? Y está libre el grupo carbonilo, ¿sí? Se le conoce como azúcar reductor. Tú recordarás en las clases de química orgánica 1 que, pues, los aldeídos tienen la capacidad de oxidarse y de reducirse, ¿no? Y al ser un agente reductor, azúcar reductora, pues, se puede oxidar tranquilamente, ¿no? Los agentes reductores se oxidan, los agentes oxidantes se reducen. Eso ya es concepto de química final. Esa es la multarrotación, la capacidad que tiene la molécula del azúcar, ¿no es cierto? De alternar en sus estructuras entre los ciclos con alfa o beta y la estructura abierta con el aldeído, pues, expuesto, ¿no? Y eso le da la característica de ser una azúcar reductora. Si es que es una azúcar reductora, te puede causar oxidación. Bien. Excelente. ¿Sí? Con formaciones de las piranosas. Si nosotros pensábamos de que ya estábamos listitos con escribir la forma pirano, la forma furano, para lo de azúcar y decimos, ve, esto ya está listo, pues, estábamos completamente equivocados. ¿Sí? La naturaleza se encarga, como que quería ser, no es un poco más complicado el tema, digamos complicado, ¿sí? Aquí tú le ves al, 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 es como que cogieras el, 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 el hexágono y le deformaras, ¿no? Fíjate. Es como que le cogieras al hexágono y le deformaras, ¿sí? Aquí estás viendo el alfa de glucopiranosa en su forma de silla. Mira que esto parece una silla. Aquí tienes la beta de glucopiranosa, ¿no es cierto? En su forma de silla también, pero bueno, este es beta porque el OH está dibujado hacia arriba y este OH está dibujado hacia abajo, ¿no? ¿De acuerdo? Y son dos formas las que tiene la glucosa, la forma de silla o también la forma de bote. Silla y bote. O sea, ¿se deforma la estructura hacia abajo o se deforma la estructura hacia arriba? ¿De acuerdo? Profe, ¿y por qué es importante esa conformación que adquieren las piranosas? Porque de ahí van a salir todo lo que son las reacciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo te digo, ¿qué es una alfa de glucopiranosa? Alfa, carbono anomérico o H dibujado hacia abajo. D, evidentemente tienes carbonos ópticos, quirales. Gluco, proviene de la glucosa piranosa. ¿De acuerdo? Está cerrado el ciclo como un pirano. Dudas. Inquietudes. Cuestionamientos, frustraciones. ¿Crees que puedes dibujar solito, sin ver las diapositivas, la estructura, una alfa de glucopiranosa? ¿Alguien se anima a hacerlo en el pizarrón? A ver si puedo compartir un pizarrón aquí, como comparto una pizarrita para ver quién me quiere ayudar de base Microsoft Whiteboard. ¿Se ve mi pizarrón, chicos? ¿Se ve mi pizarrón, chicos? ¿Quién quiere dibujar? ¿Quién quiere dibujarse una alfa de glucopiranosa? Y una beta de fructo furanosa. Pueden coger ahí el marcadorcito y darle al dibujito. A mí todavía no se me carga el pizarrón. No sé si ya se les carga a ustedes con los marcadores. No se carga, ¿no? A ver si se ve. ¿Y ya ven los marcadores del pizarrón? ¿Sí? Sí, sí se ve. Ya, pues, entonces, a ver, dibujense una glucosa. Déjenme ver si es que yo puedo. ¿Pueden compartir el pizarrón? Se le puede, ¿no? Sí, alguien, yo estoy escribiendo. Déjenme, porque yo no veo nada. Yo no veo nada, te juro. Si es que en la grabación sale, pues ya veré. Pero yo en mi pizarrón no veo nada. Y si es que alguien puede tomarle una captura de pantalla de lo que está dibujando el compañero, que yo no lo veo. Pero, o la compañera, quienquiera que sea. Y lo envíe en el chat para decir si está bien o está mal. Les agradecería mucho. No se olviden. Todo lo que estaba en la derecha, ahora va hacia abajo. Todo lo que estaba en la izquierda, ahora va hacia arriba. ¿Vale? Ah, mira, están dibujando ya. Qué bien. Ah, qué chévere. Pero, ¿qué es eso? A ver, dibujarán ahora la fructosa, pero en forma beta, ¿no? Dibujan, es una beta de fructo furanosa. A ver, ¿qué tal les va a ver? Con el beta de fructo furanosa, ¿no? Y si le pueden poner número a los carbonos, ve excelente. Beta de fructo furanosa. Igual les pido. Si me pueden enviar una capturita de pantalla ahí, súper chévere. Bueno, yo no me voy. No sé qué saldrá en la grabación. Después veremos. No suele salir la grabación de la pantalla de Microsoft. Ya lo lograron. No veo que me envíen ninguna imagen de la fructosa. Beta de, beta de fructo furanosa. ¿Será que mi cámara interfiere en que se me cargue la pantalla a mí? No sé, puede ser, capaz que sí, capaz que no. No, no influye en nada. ¿Alguien que me envíe la imagen de la fructosa con el beta de? ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué estamos haciendo ahí? No, a ver, ven. Aquí se les espera. Cada chistoso, yo no puedo ver. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo ahí? No, a ver, ven. No. 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 Ya va llegando, a ver, veamos cómo les fue. A ver, ¿cuál es la que me están enseñando? Ah, sí, beta D, la que está en la derecha superior con los números en rojo. Sí, sí, está bien. Creo que sí me vi a entender el día de hoy de las beta Ds. ¿Cómo les fue? Está entendido por todos cómo dibujar las formas furanosas y piranosas de los de los azúcares. Eso, a ver, esta que me enviaste, ¿qué es? Déjame ver. Esta que me enviaste tiene seis carbonos. Esta tiene, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tiene seis carbonos. Esta está mal. Esta última que me enviaron no está buena. Esta tiene seis carbonos. Sí. Igi está apagado su micro. es lo que les digo que alguien me sacó de la reunión anterior siguen con el pizarrón compartido o ya murió el pizarrón compartido creo que ya no está yo no sé pero bueno alguna duda de cómo dibujar esto de la fructosa y la glucosa la última imagen que me enviaron en el chat no está buena la última imagen la que me envió déjame ver sí, que fue yo, perdón no, no te preocupes está muy bien no, no solo que lo digo para que para dejarlo claro nada más no estoy censurando solo digo no, no está bien porque es una fructosa con seis carbonos ya dudas inquietudes creo que está fácil esto veamos súper rápido ya la parte final de la clase del día de hoy para poder ya dejarles libres y espero que se vea la presentación algo que diga reacciones de los monos acáridos bien como todo alcohol acuérdate que con qué empecé la clase del día empecé diciendo hey chicos químicamente qué es la glucosa y qué es la fructosa pues son alcoholes son aldeídos polihidroxilados es decir tienen alcoholes para dar y regalar de acuerdo entonces no es extraño que los alcoholes reaccionen para formar éteres como lo ven ustedes ahí y para formar éteres ¿sí? no es extraño de que los OH de esos alcoholes reaccionen ¿sí? para formar éteres que está aquí en la parte inferior ¿bien? éteres por reacción con óxido de plata y el yoroformo ¿no? el yoduro de metilo que lo tienes aquí abajo y pues todos los OH reaccionan formando tu éter ¿sí? éteres ya está el nombre fíjate alfa de glucopiranosa pentametil éteres los 5 carbonos que tenían los OH pues han transformado para formar éteres y acá pues le hace reaccionar este de aquí le ubican qué tipo de compuesto es este el que está dibujado encima de la flecha le ubican qué tipo de compuesto es este de aquí que estoy encerrando en un circulito ¿alguien? ¿alguien? ¿de verdad no vieron eso en la química orgánica 1 y si es que vieron ya se olvidaron no dice no creo bueno ¿alguien que quiera recuperar ese 0 o ese 20 fue de la lección? que me diga ¿qué es eso? no el nombre sino el grupo funcional super fácil un ácido ¿un qué? ácido no no tiene cara de ácido un anidrido acético es un anidrido es el anidrido acético ¿de acuerdo? ¿quién me habló? Adriana Muñoz vamos a buscarle a la señora Adriana en las lecciones Adriana Muñoz 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 9 ah sí mira qué maravilla mira qué cosa tan sencilla ¿no? es un anidrido perfecto listo entonces como puedes ver al reaccionar ¿dónde estás? eso al reaccionar con un anidrido se te forman ésteres en todos y cada uno de los de los carbonos que tenían los OH ¿no? como todo buen OH te forma un éster o como todo buen OH te forma éteres ¿de acuerdo? excelente bien primera reacción de los monos acá y de los formación de ésteres formación de éteres segunda reacción de los monos acá y los chicos reacción de reducción bien entonces para explicar la reacción de reducción pues yo parto de la forma silla de la esta que es alfa o beta esta glucosa de aquí que está dibujada aquí glucosa alfa o beta 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 muy bien ¿por qué es beta? porque tiene el OH para arriba el OH del carbono anomérico el OH del carbono anomérico dibujado para arriba bien le pongo en su forma acíclica o también conocida como prohibición de Fischer ¿verdad? y pues aquí aparece el grupo carbonilo ¿no es cierto? está como más visual el grupo carbonilo yo sé y conozco que los azúcares tienen la capacidad de mucha rotación es decir de ir alternando su estructura entre la forma cíclica y la forma acíclica cíclica acíclica cíclica y acíclica ¿de acuerdo? entonces la reacción de reducción es tú tomas el 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 carbonilo y le reduces por tanto se hace alcohol ¿sí? y esto se conoce como glucitol glucitol fíjate que de ahí es lo que más deriva la palabra de los glúcidos es cuando los azúcares están reducidos ¿sí? se reduce ¿de acuerdo? los más comunes fíjate estos azúcares se les conoce como eh alditoles cuando los azúcares se reducen es decir pierden el grupo carbonilo las aldosas ¿no es cierto? eh pues se les conoce como alditoles ¿sí? y aquí te he puesto varios el manitol el glucitol el erititol ¿sí? ¿de acuerdo? que es del mismo azúcar solo que fíjate no tienes grupo carbonilo todos son OH porque están reducidos ¿de acuerdo? el glucitol también es conocido como sorbitol ¿les dice algo este nombre? sorbitol ¿o no les dice nada? sorbitol es un edulcorante no no es un edulcorante sino más bien es la famosa goma base es la famosa goma base de eh si tú ves si te compras un chicle ¿no es cierto? y ves los ingredientes que tiene el chicle te dice que tiene sorbitol también conocido como goma base que es lo que estás mordiendo chaca 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 muerdes y muerdes y muerdes y muerdes y muerdes ese es el el albitol ¿sí? es el sorbitol la famosa goma base que es la glucosa reducida así de sencillo otra cosa que es interesante es este manitol ¿de acuerdo? este manitol es uno de los azúcares principales bueno azúcares reducidos principales que tienen los hongos ¿sí? los champiñones ya no así los que te comes los que vas a dices voy a hacer una carnecita con champiñones o te compres los champiñones rebanados este es de los azúcares principales ¿no? que tienen los que tienen los hongos ¿de acuerdo? el manitol también es la fuente de si tienen manitol pues también consumen manitol los hongos y es una de las fuentes de carbono para el crecimiento de estos hongos ¿no? perfecto azúcares que se reducen ¿de acuerdo? y así como existe reacción de reducción también existe reacción de oxidación igual parto de la de glucosa ¿no es cierto? sabemos de que no necesariamente tenemos que llegar a la forma cíclica sino que el azúcar cuando está formando con esa reacción de la piranosa ¿verdad? tiene mucha rotación bueno lo interesante es esto ¿no? que tú ves aquí el grupo carbonilo le pones agentes oxidantes ¿sí? esta es reductora le pones agentes oxidantes y el grupo carbonilo se te oxida a un ácido ¿de acuerdo? y aquí tienes el famoso ácido glucónico y estos agentes oxidantes si ves que aquí está mencionado la plata está mencionado el cobre ¿no es cierto? bueno y bromo pero básicamente la plata y el cobre son súper comunes y pues se conocen como reactivos para identificar a los azúcares si es que el azúcar es un azúcar reductora si el azúcar es el azúcar reductora pues va a poder reaccionar con un agente oxidante formado con el ión plata se conoce como el reactivo de tollens o un agente oxidante formado con el cobre 2 puede ser el reactivo de benedict ¿sí? tollens tollens o benedict esto se hace en las pruebas en el laboratorio mezclando una solución del azúcar y se le pone tollens si es que se forma el famoso espejo de plata el azúcar es reductor si no hay reacción el azúcar es no reductor así es sencillo ¿no? otra de las de las maneras en que reaccionan es que necesitas el ácido el ácido nítrico para oxidarse ¿no es cierto? pero el ácido nítrico al ser un fuerte oxidante ¿sí? pues fíjate también te oxida el del otra punta ¿no? el OH del otra punta y aquí tienes el ácido glucárico ácido glucónico cuando tienes un solo nivel de oxidación acá cuando el grupo carbonilo y tienes el ácido glucárico cuando tienes pues los dos de oxidación las dos puntas que se han oxidado y es porque las colocas del ácido nítrico ¿no? bien veo que tengo una pregunta ¿qué dice don Jorge David? cuente una pregunta este ¿funciona de alguna manera similar la prueba del yodo? sí o sea si es que el yodo tienes a capaz a ver para que el yodo sea agente oxidante fíjate ¿qué es lo que está pasando aquí? estamos pasando del cobre 2 más a aquí al cobre esto sería pero ya no está como ión sino ya está formando el óxido ¿no es cierto? al cobre 1 más fíjate 2 más como son 2 cobres es 1 más estamos pasando de 2 más a 1 más por tanto estamos ganando un electrón si estás viendo ¿no es cierto? ¿en qué forma debería estar el yodo para que gane un electrón ¿no es cierto? tendríamos que partir de el yodo 2 ¿no es cierto? que está con carga 0 y llegar hasta yoduro ¿no? ahí también estamos ganando un electrón porque pasamos de 0 a 1 menos aquí también ganamos un electrón ¿sí? entonces si es que hace la prueba con yodo yodo como tal ¿no es cierto? o el halógeno o el bromo o el cloro y ganan un electrón se transforman en yoduros cloruros o bromuros mira aquí está también aquí 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 se pone ¿no? bromodos o yododos o clorodos ¿de acuerdo? ¿sí? por lo general la prueba del yodo funciona a la inversa partes del yoduro y obtienes el yodo el yodo molecular entonces el azúcar reductor no va a reaccionar con el yodo con el yoduro pero sí va a reaccionar con el yodo molecular ¿de acuerdo? entonces estos reactivos son súper comunes como te mencionaba si es que tienes plata cuando pasas de plata uno más a plata cero ¿sí? después se conoce como reactivo de tollens las soluciones de cobre soluciones azules de cobre ¿no es cierto? son los famosos reactivos de felin que es el tartrato de cobre o el reactivo de benedict que es citrato de cobre ¿no? y ambos te dan un precipitado rojo cuando el cobre se te pues tienes en su estado de oxidación uno más formando el óxido pues se te forma un precipitado rojo ¿no? en el caso de tollens se te forma lo conocido como el espejo de plata la plata cero ¿no es cierto? mientras que el reactivo de benedict o el reactivo de felin pues se te hace en precipitados rojos ¿no? porque partes de cobre y aquí está la reacción ¿no? obviamente como tú ves necesitas de un medio alcalino para hacer esta reacción ¿no? estos ejercicios de los reactivos de tollens y de benedict se los hace en la química general uno me parece en la química general dos no recuerden cuál de las químicas generales está aprender el método de lión electrón ¿sí? y pues ahí se hacían estos ejercicios ¿no? para aprender a balancear por el método de lión electrón ¿vale? esta es la reacción de oxidación solo los azúcares reductores te dan reacciones de oxidación ¿y cuáles son los azúcares reductores? son los que tienen mucha rotación ¿y qué es de tener mucha rotación? alternar entre estructura ciclada y estructura acíclica ¿de acuerdo? ¿de qué te sirve todo esto a ti? pues muy sencillo te doy una pista has escuchado la fermentación y la producción de etanol ¿verdad? pues los azúcares que se pueden fermentar es decir transformarse a etanol por fermentación solo son los azúcares reductores los azúcares que no son reductores no se pueden fermentar por tanto no vas a poder obtener etanol ejemplos prácticos ¿puedo obtener etanol a partir de glucosa? la respuesta es sí puedes obtener etanol a partir de glucosa ¿puedo obtener etanol a partir de sacarosa que es un disacárido? la sacarosa es un azúcar no reductor y si no es reductor no lo puedes fermentar ¿de acuerdo? tienes que hidrolizar primero el azúcar para luego una vez hidrolizado obtener los componentes ¿no? ya está reacciones de monosacáridos formar etes formar esteres reducirse oxidarse ¿sí? y la formación de pues bueno esto creo que está repetido déjame ver sí esto está repetido claro porque aquí está la reacción del cobre mire en medio alcalino ¿no es cierto? la reacción del cobre en medio alcalino y se te forma este precipitado de cobre aquí está repetido aquí está el ácido glucónico que esto ya no puedes te lo expliquemos pero con otra reacción ¿no? ¿sí? del ácido glucónico y se te forma el ácido glucádico que tienes acá cuando se oxida este de aquí no esto ya está repetido son lactonas estas ¿no? ya también otra de las reacciones que te dan los azúcares se conoce como aminoazúcares ¿de acuerdo? ¿qué es esto de los aminoazúcares? es cuando sustituyes un OH mira sustituyes el OH del azúcar por un amina y tienes glucosaminas ¿sí? aquí tienes la glucosamina la galactosamina y aquí pues tienes otros tipos de aminoazúcares bueno todo lo que son aminoazúcares ya te digo reemplazar OH por grupos amina mira reemplazar OH por estos grupos amina aquí estás por un grupo amina aquí tienes también otro grupo amina que le que le mira aquí estás por un grupo amina ¿no es cierto? ¿de qué sirve esto? mira esto está bueno profe sí todo muy bonito pero ¿de qué me sirve tener aminoazúcares en los cuales he reaccionado o sea es sustituido un OH por un grupo amina tienes pues la base de los azúcares que están asociados a la membrana celular ¿sí? y eso es súper súper importante desde el punto de vista bioquímico ¿no? porque para que se dé varios de los mecanismos de transporte a través de las membranas celulares dependen de esos azúcares que están ahí asociados a la membrana y para que los azúcares se asocien a la membrana celular a esa doble capa lipídica que tienen la mayoría de las células pues tienen que estar en su forma amina ¿de acuerdo? también es una forma de clasificación de las células por ejemplo lo que es del ácido murámico que tú le estás viendo por aquí ¿no es cierto? mira toda esta estructura de acá ¿no es cierto? está asociada con los que son células nerviosas de esas cosas ¿no? entonces fíjate por estas reacciones que se ha dado la sustitución de los OH pues tienes ya especialización de los azúcares en cada una de sus funciones ¿de acuerdo? entonces ¿qué reacciones presentan los aminoácidos que tienen interés para la vida? ¿no es cierto? son reacciones de formación de éteres formación de esteres reacciones de reducción reacciones de oxidación y reacciones de formación de aminoazúcares ¿de acuerdo? gracias a eso es lo que estos hidratos de carbono tienen una cantidad grande grandota de funciones y muchas reacciones metabólicas ¿sí? esto no te olvidarás cuando estés estudiando bioquímica que es el siguiente curso ¿vale? dudas preguntas inquietudes ¿qué tal? ¿se entiende ¿no? yo pensaría que hasta aquí hasta aquí porque ya después ¿cuándo nos vemos mañana? no, no, nos vemos el jueves y pues les voy a tomar lección de esto y capaz que si les doy más información pues ya empiezan a a sobrecargarse de información y eso no vale ¿sí? ya entonces hasta aquí por hoy dudas inquietudes cuestionamientos algo que quieran que se les repita ¿sí? 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 cri cri ¿sí? 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 ya está chicos entonces les dejo nos vemos el día jueves para continuar con más reacciones de los azúcares bueno y para continuar con este capítulo de los productos naturales que tengan una gran tarde ¿no? que les vaya súper bonito y nos vemos adiós gracias 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 felicidades chao chao ¿sí?